Ahora que finalmente tenemos el regreso de los shaders en Minecraft, seguramente estás desesperado en probar todas estas características. Y por ello te voy a mostrar un nuevo shader optimizado para estas nuevas características. Verás muchos reflejos, verás muchos brillos, verás nuevos cambios que están aprovechando las nuevas características de los shaders. Y por supuesto, esto es compatible con celulares y consolas. Por cierto, si no sabes cómo ocupar estos nuevos shaders, aquí en las notas del video te estará apareciendo un pequeño tutorial que tienes que seguir para aprender a cómo ponerlos. Aquí te explico cómo ponerlos en computadora, celular y consola. Bueno, 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 a primeras impresiones podemos ver cómo la atmósfera cambia enormemente. Además, algo que me gusta de estos shaders es de que se puede ver cómo poco a poco las sombras llegan a los sitios correctos. Como se darán cuenta, cuando el sol va saliendo poco a poco, porque ahora mismo nos encontramos en un amanecer, se verán las sombras reflejadas en los puntos correspondientes. Por ejemplo, en la casa y en esta pequeña choza que tenemos al lado, dependiendo de dónde esté reflejado el sol, las sombras serán más notables poco a poco. Y esto, lo quieras o no, es algo que los shaders de Minecraft no tenían. O al menos muy poco de ellos te agregaban estas características de las sombras demasiado realistas. A mediodía, el sol está directamente sobre nosotros y esta hora del día es la más brillante. Nos vamos a poder encontrar colores más saturados porque es mediodía. Además, como el sol está sobre nosotros, podemos ver cómo algunas estructuras que tienen pequeñas zonas de sombras representan las sombras de una manera demasiado realista. Ya les voy diciendo que aquí el sol es el que emite y el que juzga dónde deberían de ir las sombras. Y en cuanto al atardecer, la superficie de los bloques que miran al sol tienen un pequeño tinte dorado, lo cual lo hace aún más realista. Y al llegar la noche, no podemos evitar cómo estos shaders aún tienen muchas cosas preparadas para nosotros. Podemos ver cómo las luces son demasiado dinámicas. Diría que es un shader bastante parecido a los que tiene Java, o al menos muy evolucionados de los que teníamos en Bedrock. Podemos ver cómo las luces representan correctamente cada parte del bloque. Sinceramente a esto, me recuerda bastante a los RTX que tenemos en Bedrock, pero estos son shaders. No llegan al nivel de un RTX. Si lo pusiéramos en modo RTX, obviamente esto se vería mejor. Pero no podemos negar que algunos bloques que emiten luces se ven demasiado bonitos con estos shaders. Y ya que estos shaders son beta, se le han agregado a algunos bloques que emiten luces las características de emitir luces muy dinámicas. Y por ejemplo, tenemos las antorchas, las antorchas de alma, las antorchas de redstone y las antorchas normales. Tienen estas propiedades de iluminación, las cuales los hacen ver muy, pero muy parecidos a los RTX. Pero aquí no acaba todo. También las linternas, la piedra brillante, aunque prácticamente eso le podríamos llamar sol. Y también la ancla de regeneración, tienen estas propiedades de iluminar. La verdad se ven muy sorprendentes, pero demasiado brillantes para mi gusto. Visitar una aldea por la noche y tenerla iluminada de esta manera, la verdad es que hace que se vea demasiado bonita. ¿Qué será ese apartado que está iluminado por aquí? Oh, era piedra de magma. La piedra de magma también tiene estas propiedades. La feedback no me lo había mencionado, pero podemos decir que si la vemos fuera del agua, se ve muy sorprendente. Y para finalizar con estos nuevos shaders para Bedrock, tienen que saber que el creador le ha agregado unas pequeñas propiedades sorprendentes a algunos mobs. Pero se espera que esto llegue a todos los mobs de Minecraft. Me refiero a que los mobs típicos de Minecraft, específicamente los monstruos, tienen algo que mostrarnos. Por favor, Creeper, mira hacia este lado. Así como lo han visto, los mobs de Minecraft o los monstruos, tienen estas pequeñas caras iluminadas que emiten una pequeña luz. Las tenemos en el Creeper, las tenemos en el ahogado. ¡Wow! El ahogado se ve sorprendente. Y como no, también tenemos a las arañas. Los ojos de las arañas se ven realmente sorprendentes. Y nos hicieron un gran spoiler en este video, debido a que de fondo, las pudimos ver un par de veces. Sé que es irresistible no verlos a los ojos, pero los Endermans también tienen estas propiedades de los ojos brillantes. ¡Wow, Enderman, tienes unos ojos tan bonitos! Pero por favor, no me ataques. Ir a Len con estos shaders hace que se vea realmente sorprendente y que podamos ubicar fácilmente a los Endermans. Además de también los lugares o los pilares que tenemos que destruir. Pero no hemos venido a Len a ver a más Endermans, sino que hemos venido a ver al Ender Dragon. El Ender Dragon con estos nuevos shaders adquiere esta nueva forma, bueno, forma entre comillas, sino que luces. Prácticamente podemos ver como los huevos del Ender Dragon emiten luces y sus ojos de igual manera lo hacen. Ahora me da penita vencerlo, pero podemos decir que nos distrae bastante y si te acercas demasiado a él, digamos que te va a dejar un poco deslumbrado. Y esto ha sido todo lo de esta textura, déjame saber en la caja de comentarios si la probarás en tu Minecraft. Recuerda que es compatible con consolas y celulares, pero que sea compatible no quiere decir que vaya a tener el mejor rendimiento. Mucho ojo con ello, si te gusta ir a 3 FPS en celular, definitivamente este shader es para ti. Como se los he dicho durante todo este video, estos shaders son beta y es probable que ustedes puedan notar algunos errores cuando traten de utilizarlo. Solo ténganlo en cuenta para que no les pase esto y queden totalmente cegatones. Esto es todo lo de mi parte, recuerda que vas a tener mi Twitter y mi Instagram en la descripción. Mi nombre es Loboxi y nos vemos en el próximo video.